bienvenidos a samalayuca un lugar de ensueño hoy vamos a hacer un pequeño recorrido por las famosas dunas de samalayuca así que acompáñenos en esta aventura uno de los paisajes más imponentes de méxico es el desierto de chihuahua que forma incontables médanos errantes y enormes montañas de arena que transforman el horizonte en un paisaje espectacular digno de admiración las dunas de samalayuca se localiza al norte del estado de chihuahua y a 40 kilómetros al sur de la frontera con los estados unidos con una extensión de mil kilómetros cuadrados aproximadamente en esta zona existen más de 40 especies de reptiles entre ellas lagartijas culebras y víboras venenosas además de 248 tipos de plantas siendo las más representativas de la región como el mezquite chamizo gobernadora cactus nopal del desierto y la corona de cristo estas son sólo algunas también se puede practicar diferentes tipos de deportes como caminata ciclismo 4x4 y sandboard aprovecha tu visita a los médanos para acercarte al elegido ojo de la casa un sitio histórico donde dejó huella benito juárez y donde aún quedan vestigios históricos realmente es un espectáculo natural increíble único en el estado y muy interesante venir a este lugar te da la sensación de libertad es una experiencia única e increíble que si esto no es evidente su propia Hola que tal amigos, bienvenidos nuevamente, en esta ocasión nos encontramos aquí en las dunas de Zamalayuca y me acompaña aquí Cristina, ella es una amiga muy especial para mí, pues vamos a conocer un poco de ella ¿Cuál es tu nombre? y díganos que te parece este lugar Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias Jaime por invitarme a participar, mi nombre es Cristina Martínez Jaime, me encanta, me encanta en realidad, este proyecto es muy lindo, yo los invito chicos, conozcan nuestro estado tenemos muchísima belleza natural que hay que conocer, ha sido una experiencia maravillosa no saben la cantidad de cosas que he aprendido durante estos días, gracias Jaime, te lo agradezco mucho Todo lo que he aprendido de ustedes es mi gente, es mi gente, yo soy parte de ustedes Claro que sí, bueno pues muchísimas gracias y nos vemos en la próxima edición y pues también queremos agradecer al Club Changuitos que nos ha traído hasta este punto porque para venir aquí, en donde nos encontramos, realmente no es sencillo venir caminando tardarías aproximadamente una hora por terrenos como ustedes pueden observar, es arena movediza como que dice entonces pues los invitamos a que vengan y visiten aquí a las dunas de Zamalayuca que es un lugar único en el estado, entonces pues que más, algo más, algún mensaje que nos quiera decir a nuestra gente que nos sigue a través de las redes sociales Bueno amigos, invitarlos a que vengan y conozcan esta belleza natural que este estado tan hermoso que es el nuestro, nos ofrece, cuidemos nuestra naturaleza, cuidemos nuestra flora, nuestra fauna cuidemos nuestra familia, cuidemos nuestras etnias, nuestras raíces hay que sentirnos orgullosos de lo que somos y somos todos la misma familia Los invito, conozcan, les va a encantar, se van a quedar encantadísimas como lo he hecho yo el día de hoy, gracias Bueno, muchísimas gracias y desde aquí les saluda Jaime Aventura, nos vemos en la próxima edición, bye bye